Yo no sé por qué, esa música no es la que me toca no O sea, por qué te debo traerlo en el rock, bailando y yo ya Y tú a ver, ahí lo que me asumió Sumba, tú no me asumió, sumba, hoy te pasúa, sumba Sumba, só, tú no me asumió, sumba, te pasúa, eatáz 10, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1 Y yo no me asumió, male ¡Ey! 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 ¡Ey!